En principio saludar a todos los medios de comunicación, bueno una vez más aquí en la plaza central de lo que es nuestro departamento de Potosí, haciendo el pedido y el llamado de nuestros asambleístas departamentales, de nuestros asambleístas nacionales, diputados, senadores y otros representantes de que deben priorizar el tema de la refinería de Cinge para Potosí. Hasta hoy por hoy no los hemos visto pronunciarse, lamentablemente creo que los hemos elegido para que ellos puedan representar y pelear para Potosí, defender sus recursos naturales, pero lamentablemente nuestros asambleístas nacionales departamentales ausentes, nadie dice nada, guava que no llora no mama, y Oruro, gobernador agasado del gobierno, sus asambleístas departamentales agasado con el gobierno, su alcalde agasado con el gobierno, prácticamente ellos creo que de manera unida están haciendo ese trabajo y están consiguiendo mucho más antes, pero Potosí pareciera que no tienen ni representantes, nada, parece que Potosí ha sido olvidado, y por esa situación hacemos un llamado a nivel nacional y a nivel departamental de que de una vez deben armar una comisión y además hacemos una invitación pública, el municipio de Porco va a esperar al ministro de gobierno, digo al ministro de minería, a Marcelino, para que pueda venirse con una comisión, Porco lo va a recibir con todo el abrazo caluroso y le va a mostrar de manera ocular todos los excesos que ellos han pedido para que salga la planta de minería de zinc, y también de la misma forma también le invitamos a que puedas recorrer los otros lugares y que ellos decidan de manera técnica y de manera ocular, ellos viendo la realidad, si cumplen o no cumplen estos requisitos, de que ellos puedan decidir en dónde va a ser hecha esta minería de zinc. Después es que nos ha hecho un llamado para que también el gobierno tome en cuenta el lugar exacto, para que no pueda subir también gastos a posteriores, por gastos de operabilidad. Es por tal situación que nosotros pedimos eso como municipio de Porco, para que todo esto sea transparente y se lleve a cabo de una vez esta minería de zinc, y una vez más. Ahora se dice que CaixaD es el más apto, ¿qué dicen ustedes? Bueno, es un informe que no lo han demostrado técnicamente, no nos lo han dicho, simplemente sale un asambleísta, dice, ya se ha decidido en la gobernación, pero no lo han demostrado técnicamente, nosotros a lo que hemos ido a ver, a comparación de Porco, no está, es por eso que nosotros hacemos un llamado a nivel nacional, que vengan. ¿Sí o sí en Porco? Nosotros, sí o sí podría ser en Porco, porque Porco se une a todas las características, y además es un centro minero, a comparación de Caixa, que es productivo agrícola, ¿no? Entonces, todas las situaciones tienen que ver, el tema del medio ambiente, la contaminación, etc. ¿No lo van a pelear? Nosotros no vamos a pelear todavía, pero de manera técnica, de manera, por eso es que pedimos comisiones de que vengan a bajar y que lo vean, ¿no? A veces en el informe se pueden alterar algunas cosas, pero nosotros queremos que bajen por esa situación como una comisión y que lo vean ellos, ¿no? Y que avance esto de una vez y que nos unamos. Por eso pedimos la presentación, la presencia de los asambleístas nacionales, ¿no? Diputados, senadores, una comisión y otra comisión de aquí de la Asamblea Departamental. ¿Por qué no está, pues, en manos del gobernador para que pueda decidir dónde se va a hacer la zeginería de Zinge? Es algo, y lo que cuando Marco Copa, asambleísta del sector, declara muy confiado, creo que ya hay de chalear, todos dicen, ya se ha decidido aquí, cuando ellos no son los que van a poner la plata. Yo me pregunto, ¿la gobernación va a poner la plata para las zeginerías de Zinge? No, si no es el gobierno central. ¿Y quién está hoy en día en el gobierno central? Está Lucho Arce y David. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? No puede decidir, puede ser. Tal vez pueden apoyar técnicamente. Entonces, bajo esa situación, a veces causa molestias de algunos asambleístas que quieren hacer pelear, pareciera, ¿no?, con sus discursos, cuando ellos deberían decir la verdad. Técnicamente, esto se va a comprobar y hacemos una comisión. Ellos deberían estar invitándoles a nivel nacional, a los representantes nacionales y al ministro de Minería para que puedan hacer esa visita ocular. Entonces, pero no lo hacen.